tenemos que tener conocimiento base para poderla realizar. Les enfatizo, al momento de nosotros recitar Ketoret, cuando decimos En ese momento hacemos una pausa y realizamos la meditación cabalística que ustedes ya pueden descargar en nuestra página de internet. Meditamos en los once atni, los once nombres de Dios que es Alef, Dalet, Nun, Yud, Amonai, teñidos de rojo. Cuando nosotros entonces nos tomamos ese pequeño tiempo, vamos a visualizar Alef, Dalet, Nun, Yud, rojo, Alef, Dalet, Nun, Yud, rojo, once veces. En ese momento activamos las once especies de Ketoret. Repito, ¿por qué hacemos esto? Porque el nombre de Dios, Alef, Dalet, Nun, Yud, equivale a sesenta y cinco. Y sesenta y cinco por once nos da setecientos quince. Y setecientos quince es el valor numérico de la palabra Ketoret. Entonces, en ese momento se activan las once especies. Está escrito por Rabbe Noarizal, Rabí Isaac, Luria. Un poquito recuerdo que cuando la persona recita cada una de las once especies aromáticas, dice, desactiva y desarraiga las Ketoret. Las Ketoret se alimentan de la luz que nosotros emitimos cuando nos comportamos de manera egoísta. Entonces, hay once Ketoret que conforman el árbol de la muerte. Y cuando nosotros recitamos las once especies aromáticas, desarraigamos, desarraigamos y entonces las once Ketoret caen. Recuerden, Satán, la fuerza negativa, no tiene ningún poder. El único poder que tiene, la única fuerza que tiene es el que nosotros le damos. Nosotros le damos poder y le damos fuerza. Por eso, Javrim, también la recomendación es que con respecto a la maguefá, con respecto a la plaga, la negifá corona, hay que procurar ya no pronunciar, ¿verdad? Damos poder en ese momento. Nosotros estamos ayudando también a la humanidad a que pronto, Vesdrat Hashem, se encuentre cura para este virus. Javrim, estamos conectados, una sola alma, rezamos por todos aquellos que están resguardados en casa, que no nos llegue la plaga. También rezamos por todas aquellas personas que han perecido. Hay que recitar el Kaddish, ¿sí? Para que estas almas puedan ser elevadas. Recuerden, antes de recitar Kaddish, mediten en el nombre sagrado, Hedbet Bav, Vesdrat Hashem, con la ayuda del cielo, que pronto podamos dar una clase también de este nombre sagrado, Hedbet Bav. También, Javrim, tengan en mente a todos los adikim, a todos los rabanim, a todos los estudiosos de Torah que también han muerto por esta plaga. Lamentablemente, en Israel, gran porcentaje de gente religiosa ha aparecido en esta plaga. Hay que rezar por ellos, por la elevación de sus almas. También es muy importante rezar y meditar por todos aquellos que ahorita están en la batalla, que están en el campo de batalla. Estoy hablando de los doctores, de los enfermeros. Entonces, lamentablemente, no nada más en México, en muchos países, a los doctores, a los médicos, no se les ha dado el equipo necesario como cubrebocas, guantes, etc. Incluso ellos tienen que poner, ¿sí?, de su dinero para equiparse y protegerse. Entonces, Javrim, hay que rezar por todos ellos, tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque ellos ahorita son los héroes que Hashem y Baraj les acompañe. Si alguno de nuestros estudiantes es médico y está en el campo de batalla, vaya a nuestra página, Ibra Kadisha, ahí va a encontrar la oración para el médico, la oración para el doctor. Mientras, Javrim, nosotros aquí apoyando, rezando y estudiando. Quiero contarles una pequeña historia que habla de la importancia del estudio de la Torah, de la tefilah, y que cómo eso ayuda mucho con la situación difícil que está ocurriendo en el mundo. Se dice que una vez invitaron a Hafez Haim a una junta, a una convención, donde se le estaba dando, de alguna manera, honor a todas aquellas personas que se desprendían de su economía y donaban camillas en los hospitales. Entonces, en Hafez Haim llegó como invitado de honor y le invitaron a que diera unas palabras, ¿verdad?, en honor a las personas que caritativamente estaban donando camillas para todos los hospitales. El Hafez Haim hizo lo propio, empezó a hablar que importante es desprenderse de la economía para ayudar a los enfermos. Y en lo que él estaba dando la derashah, él estaba dando una enseñanza de la sedaká, dice que en ese momento llegó un grupo de religiosos, llegó un grupo de jóvenes estudiosos de Torah. Dice que en ese momento Hafez Haim paró de alabar a los ricos que estaban donando las camillas y empezó a dar una mayor alabanza a todos los jóvenes que habían llegado y que eran estudiosos de Torah. Entonces, muchos se quedaron impresionados, dijeron, oye, ¿por qué estás alabando más a un grupo de jóvenes que todo el tiempo se la pasas sentados rezando y estudiando, y no le estás dando honor a los ricos que dieron camillas? ¿Quién ayuda más? ¿Los ricos que están donando camillas o los estudiosos de Torah? ¿Qué dijo el Hafez Haim? El Hafez Haim dijo, miren, mientras ustedes están dando dinero, están dando donaciones para que se compren más camillas para los enfermos, estos que no han donado un solo peso, pero que están estudiando Torah y que están rezando y están meditando, ellos están evitando que esas camillas sean ocupadas. Fíjense bien, ¿qué es más importante? ¿Donar 50 camillas o restar 50 pacientes? Ese es precisamente el trabajo espiritual que tenemos todos. Hay gente que ahorita, Baruch Hashem está colaborando para que la gente pueda tener el equipo necesario, pero también, a lo mejor tú no tienes la suficiente economía, pero ponte a rezar, ponte a estudiar, ponte a hacer tu trabajo espiritual, guarda Shabbat meditando en...